¿No estamos consumiendo tanto? Porque somos buenos por ver Todavía no hemos hecho nada así como gigante, entonces... A ver, ¿qué podemos hacer para que gaste todo? ¿Qué? 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 ¿Qué chucha? ¿En qué me puedo gastar todo? Eso fue muy, muy extra. Me siento soltado. Yo me sentí soltado porque yo dije, a prioridad mía. Y no fue tuya. No sé qué mierda pasó. Yo pensé que era prioridad mía. Porque... El hitbox de ese especial es hacia abajo. El cambio tuyo es como el cuerpo, no sé. Creo que debería tener más alcance el mío. Pero... Pero... Fue un grab. No tiene ni un sentido. Y de hecho te pegó el especial. Sí, fue parte del especial. No, no entiendo. No, no entiendo. Ahora tengo que traer el cobre para acá. Ya, me te puse unos cables de luz, no hice. ¿No estás conectado? Hola. ¿Qué pasa de hoy? Qué. Ya hay que caer, no. Todo establece aquí. Ups. Ah, pero care procesada, ¿qué necesito? Vamos. Ya vino. No malo que se agarre no lo puedo confiar, pero... Igual ahí va a ver. Ay no, que... Oye, Nate, este cofre está lleno de fuertes. Bueno, y caché. Esta etapa la música no es mala, pero no me motiva. Es piolida. Es piolida que no me motiva, sino es como muy... No, perdón. Es como para almorzar así. Claro. Está almorzando con Skull. Pero cagé a saber que salís por el otro lado. Tengo que decirle que vaya para el otro lado ahí. Ya, Nate, voy a hacer los trenes. Tira algo que podamos hacer rápido. No... Ya, Nate. Me está faltando Corion. Hierro. Necesitamos tener una que solamente saque hierro. Es que el hierro se está gastando todo en hacer estas cosas. Es que hay que hacer más hornos, pues. Y dejar que... Y hacer que... Hacer hornos que solamente saquen hierro como material. Como material, no nada. Combo, chico. ¿Por qué no le llega a Lua estas cosas que hiciste, Nate? ¿A cuál es? Ahí está atacada. Eh, no sé. Hay que conectarla. Hay que tratar de conectarla. Pero conectarla con los motores, ¿verdad? Que te bloqueé el combo fuerte y te voy a castigar. Te alejáis mucho con esa cuestión. Es verdad que tenemos brazos largos, güey. Es verdad que tenemos brazos largos, güey. Ahí se ve que... Ay, pero... Hay que hacer más máquinas para sacar materiales. Ah, pero es que acá estamos sacando materiales. Están llenos acá, güey. Están llenos, pero el problema es que no... No van pa' ningún lado. Hay que ponerlos en brazos. Se los lleven... Hay que hacer más hornos. Para que saquen más materiales. Y gastar los materiales, ¿cachai? Hacer que esos materiales se gasten. Por eso hay que poner una pura caja, ¿no? De copias bien feo ahí. Para que salgan de... Pa' unos al lado, ¿no? Oye...